La fe por la cual vivo, el nombre que el Señor nos ha dado, 25 de octubre. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieras en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Deutronomio, capítulo 28, verso 9 y 10. El pueblo de Dios debe ser santo y peculiar, distinto del mundo en carácter y prácticas, distinto de todas las gentes religiosas de la actualidad. Deben ser desechados de piedad personal y buenas obras. Cristo ha dicho, mi reino no es de este mundo. El Señor ha puesto su iglesia como una luz en este mundo para guiarlos hacia el cielo. Hay muchos que os miran para ver qué hace la religión por vosotros. Si sois fieles en la obra que Dios os ha encomendado, causaréis la impresión correcta y conduciréis las almas por el camino de la justicia. Sois espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. El pueblo de Dios debe hoy recibir la luz y difundirla. No necesita tratar de brillar. Si sus corazones están iluminados por Cristo, no podrán evitar de brillar. El resplandor aparecerá. Todo verdadero discípulo revelará a Cristo ante el mundo como el Salvador que perdona el pecado. Somos adventistas del séptimo día. ¿Nos avergonzamos de nuestro nombre? Contestamos, no. Es el nombre que el Señor nos ha dado. Este señala la verdad que ha de ser prueba de las iglesias. Para que sea realmente así, debemos mirar siempre a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Esto fue la fe por la cual vivo, página 306. Dios te bendiga.